Que veamos, y es verdad, lo que decía Rubén, dice, podíamos estar toda la noche sacando los cortes de cómo defiende la violencia, la ha defendido siempre, cómo defiende a los proletarras, Pablo Iglesias, pero es que no me resisto a la tentación de volver a mostrarlo. Porque yo creo que es importantísimo en estos momentos en los que él pretende ir de demócrata, pretende ir de pacífico, pretende ir de hombre del diálogo, del consenso, que se deje clarísimo cuál es la forma de pensar de este señor. Y la forma de pensar de este señor es la que lo ha patrocinado toda la vida, la de un comunista, los comunistas son así, el fascismo asesino, el nazismo asesino, y el comunismo asesino, o sea, es un movimiento que ha generado 100 millones de muertes, más de 100 millones de muertes en todo el planeta. Bueno, pues Pablo Iglesias es su máximo exponente en estos momentos en España, en España y entre muchos otros países, porque es un exponente internacional de esta barbarie. Pablo Iglesias. Basta mirar las encuestas para darse cuenta de lo poco que importa a ETA y a los españoles, En este contexto, cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Iglesias en su salsa en una ricotaverna. Hoy no os diré que no nos dejéis solos con los españoles, sino que cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo, os echaremos mucho de menos. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Iglesias y su opinión sobre la propiedad privada. Eso que la gente que estamos trabajando permanentemente intentamos acumular un pequeño patrimonio para que lo puedan disfrutar nuestros hijos. Lo que haría un gobernante decente es expropiar. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. Eso es ser demócrata. El pacífico Iglesias sobre las armas. Tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido y si la base del poder es la violencia el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. Iglesias sobre la utilización del ejército. Vamos, lo que se viene llamando una dictadura militar. Por eso Melençon, un tipo que dice en un discurso voy a hacer desfilar al ejército francés para que los mercados se atengan a las consecuencias ¿Qué queréis que os diga? Me causa simpatía. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados Cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo Las tengo yo. Ese era el cierre. Este es el personaje que ahora Jesús Ángel nos va a dar carnes de demócrata, de defensor de las libertades, de persona pacífica. Este. El de las pistolas las tengo yo. Pero lo curioso, fíjate.